No es el momento, si hubiese sido un tiempo atrás, sería otra cosa. Aunque es difícil de aceptar, lo nuestro es viento. Tú tienes alas pa' volar de mariposa. Tomo un respiro y a seguir, cuestión de tiempo. Nuestra aventura un día será papel y prosa. Aunque el proceso de olvidar, ya sé que es lento. No, no es el momento. Si me quisiera más a mí, me quedaría. No, no es el momento. Jamás he sido tan feliz. ¿Quién lo diría? No, no es el momento. No es por cobarde, lo sabrás. Es por quererte. El tiempo escribirá mejor este argumento. Mi nombre un día se borrará, cuando despiertes. Me importa poco el que dirá, no te confundas. Yo ya fui libre y recorrí, busca tu suerte. Aunque el proceso de olvidar, ya sé que es lento. No, no, no es el momento. Si me quisiera más a mí, me quedaría. No, no es el momento. Jamás he sido tan feliz. ¿Quién lo diría?